En el siguiente video manual aprenderemos como agregar galerías de fotos al sitio web franciscogarrido.mx El primer paso, entramos al administrador de Joomla, en el correo te envío los datos de acceso para que puedas ingresar y esperamos un poco a que cargue la interfaz de Joomla Ok, una vez dentro vamos al menú componentes, Ignite Gallery, el que ven aquí en pantalla Posteriormente nos vamos a categorías Nuevamente esperamos un poco a que cargue Ok, el siguiente paso es New Category Obviamente es para crear una nueva categoría o una nueva galería Ok, aquí en pantalla podemos ver las que ya están creadas Entrega de cuentas públicas, ya mundial de medio ambiente, etc Obviamente el título es el título que va a tener la galería Por ejemplo, ahorita voy a poner yo una galería que es 2 de mayo de 2014, jardín de niños Entonces, por ejemplo, pongo 2 de mayo, jardín de niños Aquí el título obviamente ya es como ustedes quieran Bueno, una vez puesto el nombre de la galería Importante este paso Seleccionamos aquí en parent, seleccionamos galerías Ok, y aquí en estado le ponemos publicado Ok, guardamos y cerramos Haciendo esto vamos a poder observar que ya el título 2 mayo jardín de niños Que es el que acabo de poner ahorita Va a estar en la lista de las galerías Aquí podemos ver Pero tiene 0 imágenes a diferencia de las demás Que tienen 8, 3, 5, 4, etc Hay que agregar las imágenes Entonces hay que darle clic aquí en Manage Image Esperamos un poquito a que cargue Ok, es muy sencillo este proceso En nuestra computadora identificamos la galería Por ejemplo aquí yo tengo esta, la de 2 de mayo Seleccionamos las fotos con cuidado Porque este de Tooms no debe de ir Este lo quitamos Digo, si es que a ustedes desaparece Si no, bueno, nada más las puras imágenes Muy sencillo, con el mouse arrastramos Y soltamos Y soltamos Ok Aquí me detecta automáticamente ya las imágenes Y el último paso, bueno, es Start Upload Que es para empezar a subirlas Le damos clic aquí Y podemos ver el porcentaje de subida En total son 24 MB Y lleva ahorita actualmente el 2% Obviamente dependiendo de la cantidad de archivos O del peso de las imágenes Ese es el tiempo que se va a tardar en cargar Cada una de las galerías Vemos aquí ya lleva el 8% Y bueno, pues va aumentando Cuando se van subiendo las imágenes Una vez Una vez completado este paso Vamos a esperar un momento Porque nos tienen que aparecer aquí los previos De las fotos que subimos Entonces por ejemplo Aquí, digo, nada más eran 6 fotos Ya está al 100% Y si se dan cuenta Ya estamos aquí con los previos de las 6 fotos Entonces lo último que hay que hacer Es simplemente nos salimos Si queremos agregar otra nueva galería Ok Y acá en la página Podemos ver que aparece 2 de Mayo Jardín Que es la que acabamos de agregar en este momento Y bueno, esa es la manera de poder Subir las galerías al sitio web Cualquier duda Favor de mandar un correo a soporte Arroba concepto ws.mx No, 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 no